El triste acontecimiento se registró en la madrugada en la carrera 35 con calle 57, sector reconocido en la ciudad donde el cuerpo sin vida fue encontrado desnudo y con señales de violencia y tortura. Las autoridades del CTI de la policía llegaron hasta el lugar de los hechos a realizar el levantamiento del cadáver y hacen los pertinentes estudios para establecer la identidad de las víctimas, además de minuciosamente estudiar todo el caso para encontrar a los culpables del lamentable suceso. Este hecho se le suma a otra víctima, un hombre que encontraron el pasado fin de semana decapitado en el barrio Bellavista de Yumbo, al sur del Valle del Cauca, y que según la policía, la víctima portaba documentos que lo identificaban como Keiner Leonardo Granada, quien presentaba señales de tortura.